Bueno, venimos de un fin de semana bastante intenso, ya que el viernes y el sábado se hizo la muestra de los talleres culturales en el Hall del Cine Español y bueno, con la presencia de muchísima gente, con la apertura del taller de canto, con la participación del taller de italiano, alfabetización, corte y confección, dibujo y pintura, mosaiquismo, lazos verdes, el taller de tejido, el de bordado mexicano, bueno, mucha afluencia de público, muchos alumnos participantes de la muestra, y bueno, y estas muestras se van a replicar en los distintos barrios donde también se dictan los talleres. Hoy, a las 20.30, se va a hacer esta muestra en el Salón del Barrio San Vicente y se van a entregar los certificados del taller de tejido y bordado mexicano, el taller de corte y confección y el taller de dibujo y pintura de los niños que asisten al Barrio San Vicente. Y la semana que viene vamos a hacer lo mismo en el Salón del Barrio Sur. Bueno, con respecto a otras actividades, ayer el coro Infanto Juvenil salió por las calles a cantar, era una actividad que estaba programada por el Día de la Tradición la otra semana, y bueno, por lluvia, en mal tiempo, los chicos del coro no pudieron, estuvieron cantando en distintos espacios de la ciudad, también en distintos negocios, estuvieron cantando canciones folclóricas, y bueno, fue una actividad muy linda, una actividad de intercambio que fue realmente muy positiva y que ya vienen haciéndolo con la profesora Lorena López y ya lo habían hecho otros años con distintos docentes. En otro orden de cosas, bueno, también estamos auspiciando otros eventos que se van a realizar en nuestra ciudad esta semana, como por ejemplo, el cierre del taller de Petrusca, de la profesora Nerina Odi, que es esta noche, mañana tenemos, estamos apoyando el acto de colación del Instituto Superior Marta Salotti, donde se reciben nuevos profesores de enseñanza primaria, que para nosotros es realmente un orgullo que se sigan recibiendo profesionales aquí en nuestra ciudad, estamos auspiciando una peña folclórica que se va a realizar el 22 con la presencia de Adrián Maggi, y bueno, tenemos actividades constantes, prácticamente de lunes a lunes, con los cierres de todos los talleres en los distintos barrios, y les entrega de certificados a la gente que participó de los talleres culturales. Carlos, bueno, como decimos siempre, cada vez que llega esta fecha, mucha actividad, intensa actividad, y también ya pensando la semana que viene, porque después, bueno, obviamente dicen en el mes de diciembre, viene lo que es el cambio de autoridades. Sí, la semana que viene también vamos a estar auspiciando un encuentro de teatro que organiza el Instituto Secundario Juan Pazcaol Pringles, esto va a ser el martes 26, el miércoles 27 tenemos el cierre del taller de canto, que no es el espectáculo que ofreció el taller de canto, sino es los participantes de primer y segundo año de la gente que realmente participó, estuvo participando en el taller de canto. También el viernes tenemos el cierre del taller italiano, que se va a hacer en el ZUM del Barrio Sur. Tenemos actividades hasta el 6 de diciembre, tenemos actividades culturales, bueno, ya después preparándonos para, obviamente, como decís vos, al acto de la asunción de nuevas autoridades, bueno, y planificar lo que va a ser después del 10 de diciembre en materia cultural. Carlos, bueno, sobre este tema, después del acto, bueno, se podrá planificar, ¿estará confirmado lo que se hace habitualmente en el ciclo de la plaza? Sí, obviamente que va a haber algunos cambios y el cambio principal va a ser el espacio físico porque la plaza todavía no está terminada, pero sí vamos a planificar viva el verano en la ciudad como lo hacemos todos los años.